Bueno, ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, son las trece horas con treinta y cuatro minutos, vamos a comenzar con la emisión de esta tarde de tribuna desde la redacción del grupo tribuna comunicación en la capital del estado de Puebla cuando son las trece horas con treinta y cuatro minutos, es el lunes tres de junio, estamos comenzando el sexto, el sexto mes de este dos mil trece, ya muy cerca del proceso electoral del próximo siete de julio, le vamos a tener aquí toda la crónica de lo que han desarrollado los distintos candidatos a puestos de elección popular en territorio poblano, pero antes debo comenzar con información relacionada con la gente que decide salir por la puerta falsa, por los suicidios. Osair Viveros me acompaña en la mesa de trabajo, vamos a conversar acerca de dos casos, dos más en este año de personas que deciden quitarse la vida. Así es, Fernando, muy buenas tardes a ti a nuestros amigos del auditorio, pues la mañana de este lunes en el municipio de San Andrés Cholula, un joven de veintidós años fallado muerto al interior de su domicilio, luego de haberse ahorcado por motivos que todavía se desconocen. Minutos antes de las ocho de la mañana, elementos de la policía municipal acudieron a un domicilio ubicado en la calle Maximino Ávila Camacho, entre la dos y la cuatro norte, donde confirmaron el deceso de Domingo Tomás Solís. El ahora oxiso fallado sin vida por sus familiares, quienes dieron aviso a los números de emergencia, por el momento se desconocen cuáles fueron los motivos que orillaron a Tomás a tomar esa decisión, además, por motivos que también se desconocen, un menor de edad, se suicidó la tarde noche de ayer en las inmediaciones del municipio de Tlapanalá, en la en la Mixteca Poblana, con lo cual incrementa el número de casos en el estado a ochenta y siete en lo que va del año. Fue en el paraje conocido como Campos de San Antonio, que son unos terrenos de labor, donde se encontró el cuerpo sin vida de un adolescente de dieciséis años, cuyo nombre se reservó la Procuraduría General de Justicia. Se sabe que el ahora obsiso salió de su casa aproximadamente a las trece horas, sin decir a dónde, y horas después, un vecino le informó a los padres que el menor estaba colgado en la rama de un árbol de aguacate y que ya no tenía signos vitales. Personal de la agencia del Ministerio Público de Izúcar de Matamoros llevó a cabo las diligencias pertinentes, y te comento en lo que va del año, son ocho menores de edad los que se han quitado la vida. Ocho menores de edad. ¿Tenías el dato de cuántas personas se quitaron la vida en el mismo lapso en dos mil doce? Así es, ahorita vamos ochenta y siete casos, y del uno de enero al tres de junio de dos mil doce, teníamos registrados un total de ochenta y seis. Vamos un caso arriba. Oye, y este episodio, ahí muy cerca del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec. Sí, fíjate, aproximadamente hace una hora, hora y media, personal de la Cruz Roja Delegación Puebla atendió a una persona que se aventó del puente peatonal que está en el bulevar cinco de mayo, frente al Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec. Afortunadamente, esta persona no logró su cometido, está estable, según el reporte que tenemos, lo trasladaron al hospital precisamente de la Cruz Roja, y bueno, quedó en el intento, afortunadamente. Bueno, pues entonces, ochenta y siete personas, y lamentablemente la cifra, la estadística, sigue creciendo. Sigue creciendo. Ose, ahí muchísimas gracias por esta información. Bueno, el ayuntamiento capitalino decidió cancelar los proyectos de construcción de estacionamientos subterráneos en la ciudad, como lo había anticipado el alcalde Eduardo Rivera, hace unos cuatro meses. Habrán Espinosa, muy buenas tardes. Fernando, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Comentaste que el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Felipe Velázquez Gutiérrez, informó que el proyecto de los estacionamientos subterráneos a ubicarse en la zona de San José, así como en el Paseo Bravo, el barrio de Analco y la Colonia La Paz, han sido cancelados por la actual administración, esto por falta de tiempo para su ejecución. Esto también lo refiere, pues, al señalar que a ocho meses de que concluya el trienio del presidente Eduardo Rivera Pérez, no dará tiempo para la realización de los mismos. Comentarte que Felipe Velázquez Gutiérrez dijo que los proyectos ejecutivos se quedarán para la siguiente administración que consideró, al ser de cuatro años, ocho meses, tendrán el tiempo suficiente para desarrollar esta sobra. Bueno, sobre estacionamientos subterráneos, tenemos únicamente los estudios que hemos venido trabajando, que nos revelan una demanda no satisfecha de este tipo de servicios, sin embargo, nosotros estamos optando como primer solución la instalación de sanitarios en previs privados, que sea, a través de los propios empresarios que se dedican a este tipo de negocios, que sean quienes evalúen las opciones para la instalación de estacionamientos en previs privados. Comentarte también que el funcionario municipal refirió que actualmente existe un déficit promedio de mil cajones en el centro de la ciudad, situación que dijo deberá solucionarse para el próximo gobierno. En este sentido, también señaló que aunque no se satisface la demanda con los estacionamientos en la ciudad, era necesario que los empresarios del ramo puedan optar por ampliar a estos centros manifestantes, si bien los cajones subterráneos son la solución al problema en el centro de la ciudad de Puebla, para la zona donde los estacionamientos son pequeños o no existen, todo dependerá de las autoridades si retoman o no este proyecto. Hasta aquí me reporta Fernando, buenas tardes. Gracias, Abraham, muy buenas tardes. En más temas de la ciudad, comenzaron a colocar la enorme estructura que va a soportar la rueda de observación y que en el largote ciudadano le conocen como la rueda de la fortuna. Alejandra Bautista, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Fernando? Muy buenas tardes, para informarte que este fin de semana comenzó la instalación de la estructura de la rueda de observación ubicada en el parque lineal de la zona de Ángelo, que es un recorrido realizado por la zona, pudimos observar que ya fueron colocadas los postes de soporte de esta atracción itinerante, que tendrá ochenta metros de alto, y cuya base se estima a barque dos mil metros cuadrados. Cabe destacar que desde algunas avenidas, como el bulevar del Niño Poblano, el circuito Juan Pablo segundo o la vía Tlizcaya, es visible parte de la estructura metálica de esta rueda de setecientos cincuenta toneladas, que contará con cincuenta y cuatro góndolas, con capacidad para ocho pasajeros, y cuyo geo completo se realizará en un tiempo de treinta minutos. Aunque los ingenieros encargados de las obras están impedidos para proporcionar información del avance que registran los trabajos, abarcan también el mejoramiento del parque del arte, la construcción de andadores y ciclovías. Todo parece indicar que se cumplirá con la fecha de entrega, el próximo mes. Espero por ti.